En el municipio se ha comenzado la entrega de concesiones que desde hace varios años debieron ser entregadas a los empresarios transportistas. Las primeras empresas han sido Tamayo, Verdes de Guanajuato y USB, aunque se continuarán entregando. Esta entrega, según palabras del director de movilidad José Quintín Durán, es un incentivo para que las que aún no se unen al proyecto de modernización lo hagan ahora, ya que lo habían manifestado como un requisito. Mira, varias empresas me dijeron, casi casi como requisito, si tú me das certeza jurídica, si tú me das la concesión, me subo al proyecto. Digo, no lo vean como una condición, es algo que tenemos que cumplir, la decisión de subirse o no es de ustedes y así estamos ahorita. Solo las empresas Aetas y Atuxa contaban legalmente con la concesión, aseguró el director, quien también especificó que las empresas que tienen certeza jurídica tendrán hasta el 15 de agosto para cumplir con todos los requisitos, ya que a esta fecha comenzarán a utilizar las tarjetas de prepago. Quintín Durán especificó que de ninguna manera se buscará un nuevo recurso por parte del gobierno del estado para que apoye económicamente a quienes se vayan sumando en este proyecto. Cuando ustedes me preguntaron, yo no sabía nada de ese recurso, porque no me interesaba, honestamente, porque ya había pasado. La verdad son tantas actividades que traigo que no se me ocurrió, pero no les prometí, pero bueno, de mi parte ya me decía qué pasó. Y ese recurso que dieron, al menos la información que yo tengo, ese recurso que dieron fue para el programa de modernización. Se invirtió en las empresas que creyeron en el proyecto, ya está gastado. ¿Ustedes creen que alguien se va a preocupar por conseguir un recurso más? No nos engañemos. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.